Historia que tú hiciste, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas y mi viejo chamartín De lejos y de cerca nunca estás aquí Llevo un caniseta pegada al corazón Los días que tú juegas son todo lo que soy ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? ¿Por qué nadie resiste tus ganas? ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? ¿Por qué nadie resiste tus ganas? Historia que tú hiciste, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas y mi viejo chamartín De lejos y de cerca nunca estás aquí ¿Por qué nadie resiste tus ganas? ¿Por qué nadie resiste tus ganas? ¿Por qué nadie resiste tus ganas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buen Khantarpa! ¡Vamos!